¿Qué es la vida de las vidas experimentales? Vidas experimentales es un libro de cuentos, reúne 14 historias. En realidad tiene como una doble vía. Por un lado experimentar con la escritura, porque en realidad son ejercicios de experimentación con la ficción y la escritura. Y por el otro lado tomar como hilo conductor las experiencias de vida de distintos personajes, vamos a decirlo así, en su mayoría mujeres. Tal vez porque uno tiene como esa identificación con lo femenino y es como que el portavoz. El otro día escuchaba a Mariana Enrique decir por qué escribíamos las mujeres. Y que las mujeres escribimos sobre todo cuestiones que nos atraviesan desde distintos lugares. Y tal vez eso es la ficción, no ficcionalizar eso. Bueno, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo inicia el proceso de este libro? Fui reuniendo varios relatos que tenía. Siempre me gustó la escritura desde chica que quise escribir y no tenía como el espacio y el momento y el tiempo. Y empecé a escribir a partir de mundiales y de atléticos de escritura y de talleres. Una vez que me jubilé, tuve más tiempo libre y reuní esas historias y les empecé a dar forma como para hacer un proyecto de un... tal vez poder publicarlo. ¿Dónde se puede adquirir y nada, invitar a la agenda a que lo pueda comprar, a que lo pueda leer? Por el momento se puede adquirir a través de la página de la editorial, en dos formatos. Tanto libro físico como e-book. Se comercializa a través de la página de la editorial Tinta Libre y en algunos casos libros que tengo yo, que la misma editorial me envía. Pero también hay algo que es importante rescatar. Esto de... Publica una escritora pampeana. Y esto realmente es valioso. Hay muchas cuestiones para recuperar de la obra. Pero lo primero, esto, una escritora pampeana que publica su obra y poder llegar a acompañarla y que estén presentes ustedes para que realmente también se promocione, se sepa. Porque no es fácil para la mujer y menos para la mujer del interior que pueda llegar a publicar su obra. Por un lado por costos y pero por el otro lado también, digamos, la posibilidad de llegar. Eso es valioso. De Mauricio Mayer, de su lugar en el mundo, como ella dice por ahí en alguna de esas páginas.